Artículos. Selección. El Nudo Gordiano. Sellés. Leopoldo Alas Clarín. Cuando este artículo se publique, el Nudo Gordiano habrá alcanzado ya un número considerable de representaciones. Todos los oráculos de la crítica habrán dicho su parecer con mayor o menor claridad. Y mi amigo Sellés, a pesar de su modestia congénita, habrá debido comprender que su obra es digna de los elogios unánimes que le ha tributado la opinión de palabra y por escrito. Siendo esto así, ¿a qué viene este artículo? Yo no lo sé, pero mucho peor sería dejar de escribirlo y de aprovechar la ocasión única por ahora en la presente temporada de hablar bien de alguna obra dramática. En estos últimos días he visto, no leído, algunos folletos escritos, según creo, por muy sesudos abogados, en que se trata del Nudo Gordiano, como quien dice, en papel sellado, y se le complica en no sé qué causas de adulterio con las cuales nada tiene que ver. Yo creo que lo que Sellés se propuso fue escribir un drama, todo lo bueno que le fuera posible, y no aconsejarnos que si nuestra mujer se escapa con un amante, peguemos un tiro irremisiblemente a la ingrata cónyuge. Jamás se debe pegar un tiro a nadie, lo dice el decálogo, no matarás y no hay que darle vueltas. Pero entonces, ¿por qué aplaudimos todos, yo el primero, a Carlos, al noble Carlos, que es homicida? Por lo mismo que aplaudimos al médico de su honra cuando hace que le den una sangría suelta a su señora esposa, y aplaudimos a aquel otro marido, agraviado en secreto, que en secreto se venga, y aplaudimos el castigo sin venganza de aquel príncipe ultrajado por su propio hijo, a quien obliga a ser verdugo de su cómplice. ¿Y por qué aplaudimos todo esto? Porque está muy bien hecho. Es decir, no hacen bien en hacerlo, pero lo hacen también. Figurémonos que Carlos, en vez de ser un carácter hermoso, bien ideado y desarrollado con feliz expresión, fuera un visigodo vestido de percalina encarnada y chorreando décimas y filosofías de seminario. En tal hipótesis, todos, menos los carlistas, hubiéramos tachado la conducta del personaje, y en el fuero interno, por lo menos, le hubiésemos llamado animal. Si a mí me dicen, y me lo han dicho, cualquiera hace lo mismo en su caso, y por eso es bello el drama, porque tiene calor de humanidad, verbigracia, y póngase usted en su lugar, etcétera, etcétera. Si eso me dicen, respondo con un distingo de aquellos de Urico, el del siglo futuro. Ya hablaremos de Urico en su día. La solución del drama es verosímil, por eso puede ser bella, pero no sólo por eso es bella. Un gran poeta católico, por ejemplo, no podía, dentro de sus creencias, dar esa solución a el nudo gordiano, con pretensiones de enseñanza. Hubiera ideado otra, algo en que hubiera una sublime abnegación, una resignación mística, qué sé yo, pero en fin, algo poético y aún dramático, porque le suponemos gran poeta dramático. Y entonces se vería cómo la belleza no estaba en el pistoletazo, sino donde está siempre en las obras de arte, en la expresión, en la forma que le da el poeta. Nadie pretenderá que la solución de este otro gran poeta supuesto sea inverosímil. ¿Por qué? ¿No ha habido santos? Yo no estoy muy enterado por qué esas vidas, sublimes algunas, suelen estar tan mal escritas. Pero acaso, buscándolo bien, habrá un santo que haya pasado por las amarguras del nudo gordiano y de fijo no habrá resuelto la cuestión a tiros. ¿Y qué? ¿Los santos no son verosímiles? Ya sé también que a esto dirán muchos, por ejemplo, el señor Revilla, que los santos no sirven para los dramas. Pero respondo que sí sirven tal. Lo difícil es dar con el drama del santo. Pero el drama puede existir, como existe en Prometeo y existe en Ifigenia y en Antígona, que también eran santos a su modo y dieron ocasión a tragedias inmejorables. Y, como no es este momento oportuno, para dilucidar ampliamente tal cuestión, véase a Hegel y basta, que él sirve mejor que yo para convencer a cualquiera. No creo que Sellés se haya propuesto cambiar la sociedad ni aconsejar el homicidio ni cosa parecida. Por de pronto, un hombre que mata en la calle a cualquiera debe caer en manos de la justicia y el inspector hace muy bien en llevarse a la cárcel a Carlos y estoy seguro de que Sellés no lo niega. ¿Qué se creían los neos? ¿Que nuestro poeta iba a volvernos por su gusto a la Edad Media y a la justicia sumarísima de tomársela por la mano? Bueno, entonces podríamos creer que Tamayo aconseja a los maridos que maten a traición a los amantes de sus esposas respectivas, como mata el marido del drama nuevo, que se vale de la ficción teatral y convierte las cañas en lanzas. Tamayo no aconseja eso, sino que, como Sellés, pinta un cuadro lleno de pasión y verosímil, y lo pinta con tal acierto que el drama nuevo, como el nudo gordiano, es casi un dechado y sería, sin embargo, una monstruosidad si se le fuera a sacar la moraleja como se la saca el siglo futuro al drama de Sellés. No apadrina a Sellés la conducta de Carlos, sino que le presenta como víctima de los defectos sociales del día, víctima no sólo porque su amor y honra perecen, sino porque el crimen se hace inevitable en el caso de Carlos, a no ser para un santo. Y la sociedad no debe exigir de todos que seamos santos, y menos cuando nos reserva, en vez de la palma gloriosa, el escarnio y el desprecio. Carlos no deja de ser responsable, pero más que él lo es la sociedad, y no la sociedad como abstracción, sino los hombres que en ella pueden y deben tomar la iniciativa en las reformas morales y jurídicas. Así, por ejemplo, los legisladores, los ministros del altar y los de la corona, los profesores, los artistas, la policía y hasta los periodistas, de otro modo, la ley, la religión, la costumbre, y en ésta el arte, la opinión, la fuerza de la sanción, etcétera, etcétera, son responsables. Como sería muy larga tarea examinar la responsabilidad de cada uno de estos elementos en el crimen que personalmente comete Carlos, veamos sólo uno de los términos y examinaremos, por ejemplo, la responsabilidad del siglo futuro. Sabido es que la religión predominante en España es la católica romana, en sus más calurosas manifestaciones, y que el siglo futuro es el defensor, no ya de los párrocos, sino de todos los fieles que tienen hidrofobia mística y cogen la religión por las hojas, como los rábanos. Ahora bien, en un país en que predomina semejante empirismo religioso, donde se procura mantener la forma y se abandona la moral, donde el matrimonio se crea por ceremonias, muy respetables y poéticas, pero que en realidad no son la esencia del matrimonio. En un país así, las reformas de las leyes principales y de las costumbres se hace imposible, y de ahí la responsabilidad de los neos en el conflicto en el nudo gordiano. Sepa el siglo futuro que de una exacta estadística de los divorcios, hecha en Francia recientemente, resulta que en igual número de protestantes y de católicos son muchas más las separaciones de los cónyuges entre los verdaderos borregos de Cristo que entre los reformados que admiten el divorcio. Lo mismo que las leyes, que las costumbres, que la religión, tienen una traba infranqueable donde quiera que la esencia del derecho esté sustituida por una mitología legal o supersticiosa, por un formulismo materialista y estrecho, y como los del siglo y su especie procuran mantener con toda clase de argumentos exposibles semejantes creencias, de aquí la inmensa responsabilidad que tienen en este asunto, en que habrá un verdadero nudo gordiano mientras las cosas sigan así. Por donde se ve que en el drama de sellez se obtiene una lección provechosa, no que el marido debe matar a la mujer en tal caso, en ninguno, sino que el marido, aun siendo honrado, virtuoso, religioso, mata a la mujer que arrastra su honra por el lodo, después de arrancar del corazón enamorado las fibras más delicadas, lo más puro y lo más bello. Si el matrimonio no consistiera en una ceremonia, si el matrimonio no fuera una pura fórmula que tanto se parece a la absurda teoría del contrato, sino la cosa en sí, la unión real, constante, inquebrantable de los esposos, desde el momento en que la fidelidad faltase, se vería que no existía el vínculo, que la sociedad estaba deshecha, y la honra de la familia, en vez de irse a la cárcel, se quedaría en casa con el cónyuge fiel que sería tan libre como el aire. No hay que culpar a las costumbres, porque éstas no hacen más que sancionar, sin conciencia muchas veces, las ideas impuestas. Si aquí la honra del marido sigue siendo la honra de la mujer, aun siendo esta adúltera, consiste en que la idea impuesta dice lo mismo. Es un vínculo sagrado el del matrimonio. Dios ata el lazo. Es un sacramento. Es indisoluble. Y en su consecuencia se crea la fatalidad. Y la honra, que debía ser materia de libre albedrío, se ve atada a esa fatalidad. Y mi honor, es decir, la dignidad de mis actos, depende por esta cadena de absurdos de actos ajenos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por la idea impuesta? ¿No puede haber otro contribuir a mi salvación? Pues también podrá otro causar mi deshonra, como dice el vulgo. Hay que estar a las agrias y a las maduras. Desde que se prescinde del sentido común, ¿se puede llegar tan lejos? Estos puntos suspensivos son una fuga del fiscal. Conste que el siglo futuro tiene su correspondiente tanto de culpa en el tiro que le dispara Carlos a su mujer. Dispénseme, mi querido y desde ahora ilustre amigo el señor Sellés, si la he tomado con el siglo futuro. Es una variación sobre el tema, ya tan dilucidado, del nudo gordiano. Además, importaba me dejar a un lado la cuestión que sirve de fondo a su excelente obra para poder entrar después, sin escrúpulos, en el examen del drama como tal, como obra de arte, como expresión bella. Lo cual se deja para mañana y prometo no decir ya ni palabra del siglo futuro. ¿Cómo que voy a hablar de arte? De belleza. Dice Hegel, en alguna parte de su estética, que el tipo heroico es el carácter más artístico, más propio de la poesía, y entiendo por tal, no determinada especie de héroes, sino todos los que manifiestan en la vida individual toda la fuerza de una razón que basta para luchar contra las oposiciones que en el medio social, que contradice sus tendencias, puedan encontrar. Así, Aquiles es el personaje más poético de la leyenda clásica, y Miozid el más admirable de la leyenda romántica. Cada vez me parece más profunda esta afirmación de Hegel, y aún en el estrecho campo de la observación inmediata que puedo aplicar a las obras de nuestros artistas, veo confirmada la regla mutatis mutandis. El público, el gran público de nuestros teatros y de nuestras bibliotecas, puramente metafóricas, me refiero, en fin, a la gente que lee, admira y ama con predilección los caracteres heroicos, la energía empleada contra la fuerza impuesta le parece, y es, en efecto, el más alto sublime. Pero es claro que en nuestros días no puede emplearse tal energía ni en la vida ni en el arte, matando moros o subiéndosele a las barbas al gran Agamenón o al valeroso Alfonso VI. Hay que recurrir a otros elementos, hay que luchar, por ejemplo, contra la fuerza, también bruta y tiránica, de las ideas impuestas, de los dogmas fríos, de piedra, que caen sobre la conciencia como aquella losa que para siempre cerraba la necrópolis de Egipto, o como aquella otra que pesaba sobre el señor Sagasta. El señor Sellé se ha tomado por este camino, ha encarnado en su protagonista, Carlos, el valor y la decisión con que puede contar la honradez en frente de la tiranía anónima de ideas y costumbres impuestas. Todo el cúmulo de creencias, actos consumados y algo de adaptación que hay en la vida espiritual, todo esto que representa una fuerza inmensa, está contra Carlos en el nudo gordiano. Su mujer le es infiel y la sociedad le impone un papel indigno de un alma grande. ¿Qué hacer? Luchar. Esto resuelve Carlos antes de conocer los medios. Como el titán de la leyenda de los siglos, sabe que trabaja en tinieblas, con el mundo encima de los hombros y contra dura roca. No importa. Trabaja, empuja y llega a la luz, al aire libre. Es decir, a la honra, a la verdadera honra que consiste en la dignidad de los propios actos reflexivamente conocida. Carlos, que es dulce, apacible, amante, que tiene una felicidad en su casa, un cielo en un rincón, ve en un punto deshecha aquella fábrica de divina arquitectura y en vez de transigir para conservar lo que se pueda, en vez de entregarse a lamentaciones tardías, corta por lo sano y según sube la gangrena, va cortando siempre más hasta que llega la podredumbre al corazón y allí hiere para que se salve el honor, el honor verdadero. Mata a Julia, es decir, al amor. Bien lo recuerda al pensar en la última mirada, pero es porque había llegado allí la podredumbre. Todos los remedios habían sido ineficaces. Aquella mujer, condenada a penitencia por su marido, huye y el marido mata. Encontró el honor en la calle y allí lo ha recogido. Hermosa gradación de interés que llega al paroxismo, pero por pasos contados. Composición clásica, donde hay una figura culminante, llena de luz, de relieve claro y correcto y en torno suyo, personajes, acontecimientos, todo como una inmensa expectación que convida al público a contemplar también. Mal haya la crítica que tratándose de obras admirables, comienza por desmenuzar y reducir a pepitoria la obra inspirada por el ideal sublime. La belleza de la composición y la belleza íntima del fondo que se refleja en ese monumento total de la expresión ni se prestan al análisis empírico y anatómico ni se explican bien. Pertenecen al género de lo inefable, que es lo que más hace hablar por dentro al que sabe ver y es lo que no tiene traducción en el sonido, como no sea la música, que es precisamente la expresión de lo inefable. Si yo fuera compositor, daría mi opinión sobre las obras de arte por música. Así, en el presente caso, para manifestar lo que encuentro de más hermoso en el nudo gordiano, inventaría alguna sinfonía enérgica, bélica, algo feroz, pero que en el fondo tuviera lágrimas de lástima y de cariño, algo como el ruido del acero vencedor que al inferir cada herida se quejara del mal que iba haciendo. Carlos tenía un hogar, un nido contra las tormentas de la vida y el honor, el verdadero, le dice avéntalo, quema sus pajas, quédate sin hogar. Y Carlos, perdugo y mártir, sin vacilar un momento pero gimiendo con el alma de todos, cumple el deber que le impone su honor y destruye con sus propias manos el hogar querido. María, como una ifigenia, es víctima inocente de aquel estrago, dormía al calor de las alas del amor y cuando pierde aquel abrigo llora desolada porque aquello parece una injusticia de los cielos por maldades de que ella no sabe todavía. Andan por allí unas desgracias de las que nada entiende sino que lastiman mucho. También aplicaría yo la música en este caso para decir lo que no sé decir, lo que siento ante la figura de María. Figurémonos el cielo cuando los ángeles malos se revelaron. ¿Qué dirían de aquellos tremendos castigos los ángeles buenos que se quedaban sin compañeros y veían al señor tan airado? La casta ignorancia de sus males en que deja el poeta María es otro de los mayores encantos de la obra. Julia es la sombra del cuadro pero una sombra que tiene otra sombra todavía, el amante. Algunos cirujanos, críticos quiero decir, encuentran vacilante el carácter de Julia y lo es. No les falta más que demostrar que eso sea en todo caso un defecto de arte, una fealdad. Julia es concupiscente, ha encontrado el placer y hasta el amor fuera del deber. Su amante la domina con ese imperio frío y tenebroso del crimen sobre el crimen. En aquellas escenas del baile donde marido y amante pasan como sombras lejanas se ve una expresión hasta mímica del carácter y situación de Julia. Si Carlos fuese otro, el amante dominaría sin límites, pero la grandeza de Carlos y la energía y dignidad con que defiende la razón de su causa se juntan en el ánimo de Julia a los gritos de la conciencia y algo pesa todavía el deber en aquel espíritu atribulado. Además, Julia, como mujer y como culpable, es débil y los medios ejecutivos que Carlos emplea para mantenerla en lo que aún es posible dentro del bien la sobrecogen. Pero después, Julia necesita una cosa que no está demostrado, que no la necesiten los criminales. Afectos, cariño. Y Carlos, que la adora, como es carcelero de su honor, la deja en su vida de penitencia sin el amor que todo lo alegraría. El amor para Julia está en la calle esperando. Siempre se huye de un presidio, si se puede, y la libertad y el vicio juntos pueden más que el deber y que María. Julia huye y Carlos mata. Esta es la fatalidad moderna, la fatalidad horrible de la lógica. Julia, como se ve, duda, vacila, pero tiene por qué. Y exigir otra cosa es querer que los personajes de los dramas sean estatuas o bajorrelieves del Partenón. Hablan los positivistas, al menos Spencer habla, de no sé qué curva sinuosa que sigue toda fuerza solicitada e intervenida por otras fuerzas concomitantes. Y el alma humana, sobre todo en este aspecto, en esta última determinación del ánimo, en esa, por decirlo así, estereotipia suya que se llama el carácter, ¿por qué ha de verse libre de esas inusidades, de esos cambios, de esas reacciones que determinan la resultante de fuerzas distintas? Y sin tantas palabras de abstracción, señores y queridos lectores, ¿han visto ustedes el nudo gordiano? Pues si no lo han visto, díganme si Julia, siendo quien es, no tiene motivo para vacilar, y lo que es para ser quien es tiene perfecto derecho, y aquí y siempre lo que decía Víctor Hugo a los pigmeos sus críticos, no me habléis de lo que debí hacer, sino de lo que he hecho. En suma, el drama de Seyés, fuera hipérboles, es uno de los pocos que honrarán el repertorio moderno. No hablo de las bellezas del lenguaje, de la abundancia, quizá exuberante, de pensamientos delicados o profundos, porque de esto ya se ha dicho cuánto se debe decir, y la unanimidad del aplauso nos impone a los amigos el deber del silencio. Mucho vale el nudo gordiano, pero sobre todo, cuánto vale el autor. ¿Cuánto? Eso es lo que no sabemos todavía. No sabemos todavía.